La sanidad como prioridad, sí, se ha encargado la sanidad, se ha encargado uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo social, de la sociedad tal y como la conocemos. Y nosotros ya hemos presentado un primer abordaje para poder arreglar esa sanidad que consta de 6.100 millones en los cuatro primeros años, 2.300 el primer año, y que tiene que ver con apuntalar todo aquello que se ha ido derrumbando y que han ido desguazando el Partido Popular, que tiene que ver con la atención primaria y que tiene que ver con los profesionales. Porque cuando tú atacas el alma mater de la sanidad, de nuestro sistema sanitario, que son sus profesionales, al final lo que estás es horadando el sistema completo. Tenemos desgranado todo un programa de acción que tiene que ver obviamente con la atención primaria, que tiene que ver con las listas de espera, que tiene que ver con la atención temprana y que tiene que ver con la salud mental. Y dentro de todo esto también está englobada la jornada laboral. Pero también quiero recordar que en la sanidad, en la Comunidad de Madrid, seguimos todavía con las 37 horas y media que utilizó el señor Laschetti para quitar 200 euros de las guardias de los médicos y médicas en el año 2012 y que a día de hoy todavía los médicos y médicas de esta región ven detraídos 200 euros de su nómina por esa supuesta mejora horaria que trajo el Partido Popular hace años añadida a los recortes. Así que nosotros creemos que el camino son las 32 horas porque los beneficios no solamente son beneficios tangibles a la hora de trabajar menos, sino que son beneficios intangibles que tienen que ver con el bienestar, con la calidad, con la conciliación y con una serie de beneficios sociales que creo que en el siglo XXI, en el momento en el que tenemos tanta tecnología y en un momento en el que nos estamos jugando nuestro modelo social, creo que las 32 horas son uno de los puertos a los que tenemos que llegar.